Bailando, bailando En sueños caminaba yo, sobre la nieve a la ciudad Por calles frías, desoladas, cuando una luz, la calle helada Vio mis ojos, y también vio la oscuridad, a mi brillar Teo en el silencio Si, si, si En la desnuda los mire Teo en el silencio Teo en el silencio Música Seguimos empezando Toma ritmo Toma sabor en esta mucha noche